Dice la noticia, Vox dispuesto a apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque la apoyen PNV y Junts. Atención, que parece que el partido de Abascal, igual que decimos cuando hace malas cosas, está por la moción de censura. Está por la moción de censura. Ojo, esa moción de censura que sería determinante. Determinante. Porque si el PNV, ojo, el PNV la apoya, se acabaría Sánchez. Y el PNV le gusta la música. Le está gustando la música porque lo que está pasando ya en España es tal de generación. En todos los sentidos dirán, no, es que el PNV pata con el PSOE, ya. Pero el interlocutor en las vascongadas no es el PNV para Pedro Sánchez, sino los mil dotarras. Y el PNV tiene que recomponer esos caminos. Y con Sánchez no los ha recompuesto. Señor Dalmao, moción de censura sí, moción de censura no. Aunque no tuviera los apoyos, ¿habría que poner esa moción de censura? Yo creo que en este momento de emergencia nacional, por cielo, tierra, mar y aire. Lo que pasa es que, evidentemente, sí, a la pregunta es sí, y no una. Lo dijimos con la moción de censura de Vox, que nos echó encima al Partido Popular y nos empezó prácticamente a intentar menospreciar por eso. No una, sino mil veces una. Esto se tiene que acabar. Pero, ¿cuál es el problema? Que frente a Junts y frente al PNV, que son traidores. Primero por separatistas, segundo por traidores, no nos podemos tampoco fiar. Repito, PNV y Junts son primero separatistas y luego traidores. Con lo cual no nos podemos fiar. Pero da igual. Da igual. Una y mil veces. De o no de el algoritmo de las cortes. El problema es que los españoles estamos en la trinchera. Repito, todos, absolutamente todos, queremos a los partidos políticos junto a nosotros. Porque si no, los partidos políticos no nos sirven. Repito, no nos sirven. La necesidad ahora es imperiosa. La estrategia se junta con la táctica. Porque no hay tiempo. Tenemos un año y medio, repito, un año y medio de instrucciones. Durante ese año y medio podemos llegar a la disgregación, repito, disgregación absoluta de la nación española, territorial y social. Y no tenemos tiempo. En este momento lo que hace el Partido Popular poniendo una querella o una denuncia es insuficiente. Lo que necesitamos es una alianza, repito, una alianza estructural de los que quieren a España, sean de derechas, de izquierdas, de aquí o de allá, contra los que no quieren a España. Y da igual el color, de un lado o del otro. Repito, de un lado o del otro. Porque menos Sánchez, menos Coldo, menos Ábalos y más España.